¡Suscríbete al canal! El Príncipe de Abel ha amenazado con hacer daño a Sofía. Localízala y protégela. Si te atacan, mata a 5 guardias en combate cercano sin que te toquen. Localiza a Sofía. Vamos a ver, esto tampoco puede ser tan grande como para que Sofía esté perdida. Ahí estoy lleno de templarios muertos. ¿Qué le pasa? Una o otra. ¡Ostras, que es Yusuf! Disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requiescat impache. Hermanos, hermanas, la ciudad entera se alza contra nosotros, mientras el asesino de Yusuf observa desde el arsenal, riéndose. Luchad conmigo y demostradle lo que significa contrariar a los asesinos. A ver, que Yusuf no ha sido un personaje súper relevante, ¿no? Pero es el que le da la bienvenida aquí a Echo. Y era el líder de los asesinos, ¿no? Hasta que Echo lleva a Constantinobla. Encuéntra a Mel y mátalo. Vale, me gusta. Vale, acabas con todos. Eso, matarlo, matarlo. Vale, tenemos... Vale, 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 tenemos avisos de asesinos ilimitados, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, todos muertos. Todos muertos. Morid todos, morid todos. Morid todos. Mira, no había uno de usar la lluvia de flechas 15 veces. Bueno, pues aquí la lluvia de flechas la vamos a usar 32 veces. Vale, ahí está. Ah, estaba viendo por ahí atrás. Vale, asesinos, venís conmigo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? No sé, matarlos. Estos, estos. Que mueran todos. Que mueran todos. Que mueran todos, tío. Que han matado a Yusuf. Joder. Mueren todos. Vosotros, ¿qué esperáis aquí? ¿Qué esperáis aquí? Allí. Sí, sí, salid. Salid, templario, salid. ¿Hay gente aquí arriba? Vamos, vamos, vamos. Venga. Aquí arriba creo que hay uno. ¿Qué? ¿Cómo que él te llegó la hora? Estás muerto. Estás muy muerto. ¡Menuda furia! ¿Dónde está? Si crees estar en situación para negociar, mátame y acaba de una vez. Siento haber tenido que llegar a esto. Dos hombres que deberían ser amigos enfrentados por las llaves de una biblioteca. Ambos luchamos por un mismo fin, necio. Pero nuestros métodos difieren. Es que no lo ves. Paz, estabilidad. Un mundo en el que los hombres vivan sin miedo. La gente desea la verdad, sí. Pero incluso teniéndola, se niegan a verla. ¿Cómo hacer frente a semejante ignorancia? La libertad es complicada, pero también inestimable. Por supuesto. Y cuando todo se desmorone y la luz de la civilización se extinga, Ezio Auditore podrá alzarse ante la oscuridad y exclamar orgulloso, yo me mantuve fiel a mi credo. Abriré esa biblioteca y encontraré el gran templo. Y con el poder que allí se oculta, destruiré las supersticiones que dividen a los hombres. En esta vida no, Ahmed. Lleva los sellos a la Torre del Gálata cuando estés listo. Hazlo. Y perdonaré la vida a Sofía. El ejército de mi hermano llegará pronto, Ezio. Después, todo cambiará. Una cosa complicada, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Hice seguir a Ahmed en cuanto regresó. Pero no esperaba oír... nada de esto. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un hombre sincero. Pero esa fantasía templaria suya es peligrosa. Se contradice con la realidad. El mundo es un tapiz con muchos colores y diseños. Un líder justo celebraría ese hecho, no buscaría el modo de deshacerlo. Teme el desorden resultante de la diferencia. Creamos leyes por las que regirnos. Un código legal que se aplique a todos por igual. ¡Mi príncipe! ¡Atrás! ¡Alto, soldado! Este hombre no es un enemigo. Sería un tremendo desafío tener un hijo como tú. Todavía no has muerto, viejo amigo. Ezio. No mates a mi tío si puedes. ¿Tu padre lo haría? No. Interesante. Interesante la postura de... Suleimani. Si te ataca, han matado a 5 guardias en combate cercano. No sé qué tengo que... Bueno, no lo he hecho. Lo siento. He ido con la lluvia de flechas volando. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir lejos, por lo que veo. Bueno, a la torre de Gálata, ¿no? Me ha dicho. Efectivamente, tenemos que ir a la torre de Gálata. Para ir allí, vamos a coger... Este túnel. Cogemos este túnel que está por aquí cerca. Y nos vamos. Son unas espadas por ahí. Me voy a preguntar por qué. Aquí hay uno al que vamos a intentar matar, ¿no? A ver si me quitan. Acabas con este, anda. Venga. Buena limpieza que habéis hecho ahí. Y yo mientras voy a ir reconstruyendo... ...el negocio por ahí, por la zona. 15.000 cada 20 minutos. Venga, perfecto. Eso sumado a lo que ya tendré aquí acumulado, que... Hombre, aquí tenéis que tener acumulado, ¿no, amigo? 14.000. Venga, por ahí. Una herrería. Voy a... También... ...ponerle esto. ¿Guarida atacada? ¿Cómo? Hostia, que están atacando una guarida. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Están atacando una guarida. Eso hay que ir a defenderlo. Hay que ir a defenderlo... Ya. Repárenme armadura... Eh... ¿Hay armadura nueva? Sí. De cipallos. No sé si me llega para un rato entera. Y que me llegue, me han sobrado solo 3.800. Ok. Ahí está. Nueva armadura, chicos. Vale. Cada vez que podamos coger una nueva armadura, evidentemente... La vamos a coger. Voy a abrir esto también que... Ya que estamos aquí. Y ahora... Eh... La guarida. Voy con el túnel. Voy a pata. Voy con el túnel. Voy con el túnel. Voy con el túnel. Vale, pues ahora hay que... Hay que preparar una defensa. Y ojo que la otra vez fue fumada. Intenté hacer una defensa de estas y perdí, eh. Y me llevaron por delante. Fumadón tremendo. Tengo que decirlo porque fue así, vaya. Fue un fumadón tremendo. Oye, no sé si estoy llevando temporizador o algo o... O si se queda así como atacándolo hasta que yo le vaya. No sé, pero voy a intentar ir rápido al túnel. Sube, 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 sube. O sea, chico, no te detengas, hijo. Eh... Voy por aquí. Voy por la ciudad. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Echo, se te nota ya la edad, hijo! Eh... Marseilla está ahora bajo el control de los asesinos. Perfecto. Bueno, ahí general de despacho. No sé qué quiere decir eso. Vamos a donde... A donde están atacando. ¿Me parece donde están atacando? No. Eh... No me parece. Vamos a ver, me lo ha saltado, tío. Es el de la izquierda. Quiero ir al de la izquierda del todo. Abajo. Este. Vamos a ir a este. Creo que es este el que está más cerca. No sé, igual no. Igual no, pero voy a ir a este porque me parece... Me da la sensación de que es el que está más cerca. Y vamos a intentar mantener la guarida. Que no... Que no destruyan. Que no recuperen los templarios. ¿Qué quieres hacer, gente? Déjame en paz, déjame en paz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿De dónde tengo que meterme para...? O la han tomado ya. Joder, está aquí la guarida. No he encontrado la entrada. ¿Dónde está la entrada? ¿Debo ser anónimo para interactuar? No soy anónimo. ¿Dónde está el este? ¿Qué está haciendo el este? ¿Qué está haciendo el este? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo flipado? ¿Qué estás haciendo flipado? Debo ser anónimo. Vale, soy anónimo. Creo que soy anónimo. Creo que soy anónimo. Vamos para adentro, a la defensiva. Vale, hay que intentar defender la guarida. Vamos a ver por qué esto no es fácil. Datos enemigos. 40 unidades milicianas. Ah, mira, esto no lo vi la otra vez. Vale, la máquina de fuego griego esta. Esta, hay que tener mucho cuidado con ella. Pero muchísimo cuidado con ella. Están los fusileros, el mogabar y los milicianos. Ok. Pues vamos para adelante. Es que no queda otra. O sea que estos empiezan aquí, empiezan aquí, empiezan aquí y... Hay un par de asesinos colocados. Vale, 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 vale. Vale, líder asesino. Líder asesino. Uno aquí. Otro en este tejado. ¿Dónde más? ¿Dónde más puedo colocar líderes? Quiero que defiendas ese... Otro líder asesino. Otro líder asesino. Vale, no hay más puntos. No hay más puntos para líder asesino. Vale. Y ahora yo creo que los mejores son los fusileros, sinceramente. Bueno, los asesinos aéreos estos... Sí, pero no. Voy a poner fusileros, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a poner más fusileros. Disparad, chavales. Vale. Defiende esa posición. Vale. Vale. Quiero que defiendas ese punto. Más cañoneros, tío. Yo los que pongo son los cañoneros que los... Sí, los de los cañones, sí. Pongo los de los cañones, básicamente, porque creo que son los mejores, tío. Hay que Ahí viene, ¿eh? Defiende la zona. Vale. Vale, he cogido moral. Quédate y defiéndelo. Moral para more. Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. He quitado una hostia aquí. No, no lo he quitado, ¿no? Quédate ahí, defiéndelo Más, más, más Cuarto Vale, la barricada se puede mejorar, ¿no? Quédate ahí, defiéndelo Bueno, estoy colocando a los asesinos aquí Vale, asesinos ahí y mejoramos barricada Coge, coge Pongo que pueda coger ¿Eh? Se caga, ¿eh? Se han cagado, ¿eh? Pongo para atrás, ¿eh? ¿Vale? Creo que esta vez lo estoy haciendo un poquito más alto que la otra Porque estoy, sobre todo, yo estoy disparando y estoy matando bastante Vale, 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 vale Otro más, otro más ahí Aquí hay otro más Venga Vamos, vamos, vamos muy bien, ¿eh? Creo que esta vez lo vamos muy bien Aunque lo complicado, sobre todo, es cuando viene después el cañón grande Ahí puedo pegar un cañonazo Vale, he hecho buena limpieza Vale, aquí los dos Eh, que más Coloca más Coloca más Coloca más Coloca más, por ahí He disparado mal, he disparado mal eso ¿Puedo poner más? No, no puedo poner más, ¿no? Aquí, aquí Pues aquí, que se me ha ido la pantalla Vale Y aquí viene la mierda esta A ver, ¿tengo todas las cargas del cañón? Porque eso es importante, ¿eh? Tengo que tener todas las cargas del cañón Si no, esto Eh, me pega una hostia No tengo todas las cargas del cañón Vale Va, va, va Pero esto Vale, estamos pegando una paliza, ¿no? Mira, 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 mira Como estamos destruyendo Va, 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 va Hay que acabar con esto, chicos Uf, ha muerto una Ha muerto una Ya está, ya está Vale, 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 vale Hostia Pues no sé La que yo hice la anterior Me costó bastante Llegaban bastante al A la zona de la barricada Incluso, eh Acabaron reconquistando a la guarida Vale Asesinos convocados 29 Perdidos 2 Cañonazo disparado 4 Salud restante de la guarida 15 Moral restante 105 Duración 3 minutos 52 Sincronización Sincronización 88% Está bien, ¿no? Vale, experiencia de recluta de asesino 800 Hay objetos que me han dado Dinero Vale, está bien, ¿no? Nueva unidad Asesinos de bombas de abrojos Y barricada de fuego griego Uh, barricada de fuego griego Uh, eso está guapo, ¿eh? Eso tiene que estar muy guapo Vale, chicos Pues nada Hemos hecho esta defensa Que Ya habéis visto Es que ha surgido, ¿no? Son eventos que van surgiendo de vez en cuando Que De repente, pues, llegan los templarios Se han intentado reconquistar Una guarida perdida Y Esta vez, pues, no Lo hemos defendido realmente bien Vale Eh Bueno, puedo poner misiones de asesino Pero yo creo que no es el momento Y si es el momento de Vengar a A nuestro amigo Yusuf Eh Debe haber por aquí Sí, un túnel Que yo he venido Y por el que Nos vamos a ir ahora de vuelta Pero esta vez Para irnos a A Galatas Tengo todos los asesinos disponibles, ¿eh? Me parece bien Tú, cállate ya Cuéntate, anda Cuenta Cuenta otra cosa Cuéntate otra historia Vámonos A la torre de Galatas Bueno, esa es la guarida La misión Vale, pues a la guarida A ver qué pasa, ¿no? A ver qué cosita nos presentan aquí, ¿eh? Ah, mira, joder Aquí está la Aquí está el túnel ¿Dónde es esto? Es ¿He salido de aquí? No, he salido de aquí al lado He salido de aquí al lado Joder Vale, vale, vale Ya sé dónde está esto Que no lo encontré otra vez A ver, el intercambio No le vamos a entregar la llave ¿No he hecho? Habla con tus compañeros asesinos Para garantizar tu seguridad Durante el intercambio ¿Va afuera? Eso parece Echeo, no le vas a entregar las llaves, ¿no? Bueno, y si le entregamos las llaves Para matarlo después Y recuperarlas, ¿no? Sí, bueno Voy a pensar que Echeo no es tonto Echeo no es tonto Echeo no es tonto ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué aparecía el punto negro Este en el mapa? No lo sé Pero ha dicho algo De enfrentarse a sus puños ¿Dónde, mira? Dinero Dinero por pegarle un paliza a uno No me quejo Señores Discurso de Hecho ¿Mentor? Estos deberían ser momentos de duelo y recuerdo Lo sé Pero nuestro enemigo No nos permite ese lujo Yusuf te tenía en alta estima No veo razón alguna Para cuestionar su criterio ¿Te sientes capaz de dirigir a estos hombres y mujeres Y mantener la dignidad de nuestra orden Como Yusuf hiciera con tanta pasión? Será un gran honor Bien Me alegro Hay enemigos cerca Ocupad posiciones en torno a la torre Luego aguardad mi orden Reúntate con la med Y realiza El intercambio Ok ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis al médico Y dedicasteis un colegio? De caso es bien, ¿eh? Hola Amén Te admiro, Ezio Pero tu sed de sangre hace que me cueste llamarte amigo ¿Sed de sangre? Extraño insulto del hombre que ordenó un ataque contra su propio sobrino Debían secuestrarlo, Ezio No asesinarlo Ya veo ¿Secuestrado por los bizantinos para que su tío lo rescatara y fuera recibido como un héroe? Más o menos Bueno Las llaves Primero La chica Es toda tuya ¡Sofía! Haz retirarse a tus hombros ¡Hostias! Es toda tuya Ya Y ahora si sois medio inteligentes Vais y lo matáis Pero no No vais a ser medio inteligentes No Esto va a acabar Pues en la biblioteca de Altair, ¿no? Matando a esta gente y entrando, Ezio Tiene toda la pinta, ¿no? Saltas, saltas Vamos, vamos, vamos Dale, dale, Ezio Podría haber subido también por la izquierda Pero bueno, da igual Vale Ya, llegamos a sobra No es un tiempo imposible ni nada ¿Es aquí a esta altura o es más arriba? ¿Cómo han subido a Sofía Es aquí arriba? ¿Qué? ¿Por qué no ha matado al otro? ¿Por qué no ha matado al otro? Mira, ese es un asesino matando ahí a un Mira, mira, mira Los asesinos están matando a esta gente Grande, grande, mis chavales ¿Estás herida? No, herida no Pero sí muy confusa No era mi intención implicarte en esto Lo siento No eres responsable de los actos de otros hombres Esto acabará pronto Pero necesito recuperar lo que se han llevado No entiendo qué es lo que está pasando Ezio, ¿quiénes son estos hombres? ¡Corre! No sé, pero acabo de pegar un tiro, Sofía Corre, huye Madre mía las liaditas, ¿no? Y ahora hay que ir detrás de Amel, ¿no? Lo entiendo Para que me superen las llaves El final del camino Amel abandona la ciudad con las cinco llaves demasiado Atrapa a donde se que escape Tengo que matar a 20 guardias para hacer la sincronización completa ¡Vaya, vaya! ¡Has venido a despedirte! ¿Estás tú del enemigo? Sí, estoy entrando Vale, vale, vale Ya tuvimos una de estas con carruajes, ¿eh? Vamos, vamos, vamos ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Eso, ¿eh? Cómete las vallas ¡Tú! ¡Tú! ¡Me voy a hacer comerme las vallas a mí! ¡Tú, vente! ¡Me voy a hacer comerme las vallas a mí! Vale, ese está casi ¡Fuera! Esto que vayan a ir a las rocas ¡Fuera! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Dos menos! ¡Hostias! ¿Qué he dicho, atención? ¡Hostias! ¡Otra vez la de arrastrarse! ¡Tú malo! Esta moto la sabías, ¿eh? ¡Hostias! ¿Y ahora qué? ¡Valado para asesinar! ¿Para asesinar a qué? ¿Sofía todavía sigue enganchada a un lateral? ¡Hombre! ¡Ha subido! ¿Vale? Vale, tengo que estar un poquito más cerca Ahí, ¿no? ¿Para ahí, sí? ¿El de al lado o qué? El de al lado también ¡Vamos! ¡Uy! ¡Dónde va, Sofía! ¡Sofía! ¡Dónde nos estás metiendo! ¡Sofía, ten mucho cuidado! ¡Lo sé, lo sé! ¡Prepárate, Sofía! ¡Vienen más soldados! ¡Sofía no ha vivido aventuras así en la vida, eh! ¿Lo de alfar qué es, tío? No sé. No sé, pero a eso le he matado. ¿Vale? ¿He tirado dos o dos? ¡Vale! ¡Qué guapo esto de ir enganchado al carruaje con un paracaídas, eh! Está muy guapo esto. Hay que decirlo. ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí estamos, eh. Venga, va. ¡Vamos a ver! ¡Venga, siguiente! ¡Otro muerto! ¡Venga, el tercero! ¡Eh! ¡Cómo bueno! ¡Venga, chao, tío! A este sí. A este también. A ver, el siguiente. ¡Fuera! ¡Ostras! ¡No! ¡No le he dado a este, eh! ¡No le he dado a este! Si no me ha dado tiempo de girar. ¡Joder! ¡Sos, mira! ¡Está complicando un poquito aquí todo! ¡Oh, tío! ¡Qué madrugada! La que nos está liando está a buscar aquí. ¿Es más fácil seguir a la otra? Ya, pero no sería tan divertido de manejar el paracaídas a la noche. ¡Uf! ¡Para! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Tú! ¡Puerta, dame! ¡Y tú! ¡Puerta! ¡He quedado una! ¡Bueno! ¡Va, va, va! ¡Para que algo más! ¡Uy! ¡Qué me para! ¡Qué me para! ¡Eh! ¡Venga! ¡Para! ¡Sí, he tirado de una contra de otra! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Eh! ¡No he dado ninguna! ¡Oh! ¡Ale, ese! Vale, he tirado dos más. Vale, el objetivo opcional es matar a 20 guardias y no cumplirlo. Vamos a hacer más de 20, ¿eh? Vale. Vamos a ir dos. ¡Uy! ¡Es que estoy bien! ¡Vamos, hecho! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Me enfrento a la vez! ¡Ah, joder! R2 para defenderme ¡Estoy enfrentamiento en el aire, tú! ¡Vale! ¡Está enganchado! ¡Suéltalo! ¡Ojo! ¡Hemos acabado en un cementerio! Mira, aquí lo puedes enterrar ¡Ya, la llave es para mí! ¡Contigo muerto! ¡Eso mismo me preguntaba yo! ¡Hostias! ¡No me jodas que son templarios! ¡Alto! ¡Alto es el ejército del hermano! ¡Soldados! ¡Selib no es vuestro señor! ¡Servís al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está el sultán?! ¡Lo tienes delante, hermano! ¡Nuestro padre ha elegido! ¡Manda! ¡Selib! ¡Para! ¡Por favor! Así que eres el asesino Enzio Auditore Soy Selim Padre de Suleiman Te tienen muy alta estima Es un muchacho extraordinario De gran inteligencia De no ser por su apoyo Te habría matado sobre la marcha Abandona este lugar Y no regreses jamás Has hecho lo correcto, Ezio Esta no es tu lucha Pero ¿dónde acaba una? Y empieza la siguiente Buena pregunta Pero este está también para Este está también para matarlo El Selib este Este está también para Meterle la hoja oculta En el cráneo Prioridades Trofeo ganado Secuencia 8 completada Hemos salvado A Sofía ¿Y ahora qué? Bill ¡Qué alegría! Oye Un agente de aduanas Quiere hablar con todos ¿Tendrás algo para nosotros? ¡Claro! Documentación para todos Ah, genial Así que Ahora que soy Neurocirujano, ¿eh? Sois un equipo médico De SUNY-Jupstate Volvéis de Roma Con un paciente Terapia genética experimental Bien hecho Acabemos con esto Espera Mira Esto es una locura ¿Qué pasa? No sé El cerebro de Desmond Se está iluminando Como unos fuegos artificiales ¿Cómo? ¿Quién llega? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Esto es el fin, Desmond Eliminación programada ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un hombre Si no la suma De todos sus recuerdos? Somos lo que vivimos Los cuentos Que nos contamos No lo hagas Te estoy salvando ¡Idiota! ¡Vete! ¡Vete! ¿Está despertando eso? No Te escribo Te escribo estas líneas Con pulso firme Y alegría en el corazón Hemos llegado a Acre Sofía y yo Con las cinco llaves de Masiaf En nuestro poder Y todo el tiempo del mundo Sofía es una veterana viajera Y una excelente compañía Para tener tan lejos de casa Mañana nos dirigiremos a Masiaf Y una vez allí A la biblioteca de Altair Para hacer realidad El sueño olvidado de nuestro padre Disculpa la brevedad De esta carta Querida hermana Pues es tarde Y estamos cansados Quizá Con suerte Lo próximo que oigas de mí Sea en persona Con cariño Ezio Con cariño Ezio Veremos a Claudio En el juego Bueno Ahora sí que sí Parece que esta sí Es la secuencia Final Vuelta a casa Ezio y Sofía Han llegado a Masiaf Tras un viaje de muchas semanas Es hora de abrir La biblioteca Por aquí Sofía Por aquí Pero hoy no Quizá mañana Sofía Quizá mañana sea el día Vamos a dejar este episodio aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima chicos Cerquita El final Assassin's Creed Revelations Chao Game over 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 ¡Gracias!